¿Qué pasa con la pobreza? Esos superiores, esfuerzos superiores y es lo que se ha tratado de hacer, de poder configurar un plantel joven, un plantel con experiencia y que pueda mostrar el nivel que ha mostrado Jigín siempre, por supuesto. Nos farreamos el semestre pasado todo, nos la farreamos todo teniendo muchas opciones, tuvimos como la selección chilena, teniendo muchas opciones no tuvimos nada. Entonces, esas son cosas que duelen, duelen sobre todo cuando tú lo tienes al alcance de la mano y no eres capaz de concretarlo. ¿Usted trae jugadores de experiencia, también trae jugadores que vienen de proyección del fútbol argentino, de una edición como la B Nacional, que les va de poco a poco alimentando la esperanza? Sin tu cara de dudas, que eso también lo hemos intentado, a veces te da más resultados, a veces te da menos resultados. Por eso es que es importante que los muchachos se vayan mimetizando en esto y vayan entendiendo cuáles son los objetivos. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y esperamos que exista una respuesta. Yo creo que hay un buen plantel, hay muy buenos jugadores y esperamos que eso se pueda reflejar en la cancha. La verdad que yo, todo este mes he estado con un supositorio en el traste, pero hoy día tengo la tranquilidad, con la tranquilidad de que ya vamos a empezar, si Dios quiere, con el pie derecho en los trabajos, están todos incorporados y tenemos fe. Ahora, esa fe hay que demostrarla. Oiga, el caso del semestre pasado, ¿se puede considerar como un hecho aislado en lo que ha sido la gestión de esta sociedad anónima en 12 años? Bueno, yo creo que no hay mucho que decir en eso. Yo creo que la gente en el país, no tan solo en Rancagua, saben que O'Higgins ha sido una de las instituciones que ha crecido estos últimos 10 años enormemente y que se ha ido consolidando y que ha sido actor permanente de todos los torneos. Salvo el semestre pasado o el año pasado, donde realmente nos dimos pie con bola, por distintas razones y por distintas causas que las he señalado. Y hoy día la necesidad es el retomar lo que teníamos. No estamos pidiendo nada nuevo, sino que el retomar lo que teníamos. Muy bien. Ahora, ¿usted cree que este año con los jugadores que se han incorporado se puede superar, no es cierto, lo pasado? Es lo que esperamos. Y para eso la gente ha trabajado muy fuertemente en esto para poder llegar a tener un plantel con experiencia, un plantel con juventud y que tenga la posibilidad de la proyección. Pero aquí en el fútbol nadie tiene comprado nada. Aquí, ¿cómo te encajan las piezas? Porque todos los jugadores que han llegado, unos de experiencia y otros más jóvenes, son todos jugadores de un nivel y que tienen un muy buen pie. Entonces, ¿cómo los conjugas en un equipo? Es lo importante y en eso es lo que están trabajando.